¡Venga para acá, señora, señor! ¿Dónde está Ximena? Ximena está en un móvil, en vivo y en directo desde Balcarce, provincia de Buenos Aires. Así que... ¡Llegame Balcarce, mi viejo! ¡Hola, Cala! ¡Hola, Cala! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo? Estamos llegando con un auto del año 29. Calabrese, ¿cómo anda? A ver, voy a... No me atropeyes al camarógrafo, por favor. Estamos por acá. A ver, ¿sabés que las puertas del año 29 eran distintas? No las se abrió. Muchas gracias. Estamos en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Estamos en una fiesta que es maravillosa, que yo soy muy fanática porque, ¿cómo se llama? Es la fiesta del postre. La fiesta del postre de Balcarce. Es una ciudad preciosa, cumple 150 años este año. Y vamos a estar haciendo no solo un postre de Balcarce, Calabrese, chicos. Vamos a hacer tres postres Balcarces diferentes. Y acá viene un chico porque se me cayó la cucaracha y me la está alcanzando muy amablemente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Dani, es de sonido. Gracias, Dani. No sé por dónde la perdí. Pero bueno, hay un día de sol divino. Hace un poquito de frío porque es invierno, pero es la fiesta del postre. ¿Querés aprender a hacer postre de Balcarce? Ya mismo te lo vamos a enseñar. Me vengo para acá. Ah, me lo viene a conectar. Gracias. Perdón, pasan estas cosas. ¿Cómo andaba Balcarce? ¿Bien? Mucha gente que se acercó hoy a la fiesta del postre. Muchas gracias. Y ahora sí, estoy reconectada. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Saluden, saluden, que los está viendo todo el país. Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué se vinieron? Porque es la fiesta del postre. Decime si vos no te vendrías para acá. Está cerquita, fiesta nacional del postre del 24 al 26 de julio. Y obviamente hay clases de cocina, hay degustación, hay mercado de productores y hay tres pasteleros como estos que son unos genios. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, querida? Muy bien. Contanos, Graciela, de qué se trata tu versión del postre de Balcarce. Mira, en general, lo característico para mí es poder poner una mezcla de todo en sí. en el postre, por eso que uso merengue chico. Perfecto. Entonces voy poniendo los merengues y hace que la crema se disperse entre eso. Entonces vos comés una porción con un poquito más de merengue y otra con lo tanto. Bien. Vamos a decir una cosa, hay tres pasteleros, está también Nati, está también Juan, voy a ir con cada uno de ellos. Vayan despacito porque tienen tanta experiencia que arrancaron a hacer el postre muy rápido y quiero repasarlo un poquito. Pero para la gente que está en su casa, que quiere hacer el postre tradicional de Balcarce, ¿qué tiene que comprar y qué tiene que poner? Y mira, apartamos de la base del pionono. Tenemos un pionono que lo podemos hacer con un huevo y una cucharada y media de azúcar y una y media de harina. Batidos, ya sabemos todas a más de casa que el puntito es clarito del batido, punto hilo. Exactamente. Horno, unos cinco minutitos y ya tenemos el pionono terminado. Perfecto. Después vamos al armado. Sí. Ahí ya tenemos que tener el dulce de leche. Sí, repostero. Repostero, sí. Un buen dulce de leche. Yo siempre digo que no sean mezquinos en la calidad porque es para uno. Perfecto. Entonces, si usamos un buen dulce de leche, nos vamos a la crema. Perfecto. Entonces, la crema que le hacemos para un kilo de crema, yo, por ejemplo, le pongo 300 gramos de azúcar impalpable y después tenemos azúcar impalpable nuevamente, el coco, que es importante porque en el cierre del postre, en el cierre del postre, ahí ya lleva el coco. Y después, fíjate. Yo le pongo nuez también al postre. Tiene una capa de pionono, una de dulce de leche. Una de dulce. Una de merenguitos y una de crema. Y una de crema. Y ahora vuelvo a montar el merengue. Perfecto. Volvemos a poner los merengues. La formita se la dan ustedes porque lo importante de esto, y volvemos a poner crema. Bien montada, me imagino. Sí, fíjate. Para mí es esencial. La crema es el punto ideal del postre. Porque es lo que te permite que en este momento lo cortás y lo sacás alito. Perfecto, Graciela. Le va a poner la crema y yo me voy a ir para el lado. Pero vos andá despacito porque quiero volver para acá, Grace. ¿Nos vamos para el lado? Estamos en la Fiesta Nacional del Postre, en Balcarce. Es un lugar precioso. Y me vengo con una divina, una amiga ya, Natalia. Hola, Nati. Hola, Jime. ¿Cómo estás? ¿De vuelta por Balcarce? Exactamente. Ya estuvimos por Balcarce. La conocimos. Pero queremos saber cuál es tu historia en relación al postre de Balcarce. Mirá, te cuento. Esto es una receta familiar porque la vengo heredando desde mi abuelo. Y bueno, si querés te cuento un poco cómo es que lo hacemos nosotros. Dale, por favor, fíjate que es otra versión similar pero particular del postre de esta ciudad. Nosotros le ponemos pío nono, dulce de leche, nueces, un disco de merengue. Bien. En general es chiquito porque veo que más o menos tiene 15 centímetros de diámetro. Este es el tamaño que hacemos nosotros. Antes teníamos tres diferentes, pero por una cuestión de practicidad y terminamos haciendo el tamaño del medio que es el que más pedía la gente. Perfecto. Porque es un postre riquísimo, un poquito empalagoso, pero riquísimo. Bueno, entonces, disco de merengue y arriba crema. Espectacular. ¿Les gusta el postre de Balcarce a la gente de Balcarce? Sí, dicen todos que sí. Hay niños, hay gente grande. Se vinieron a la fiesta del postre, ¿no? Hola. Ahí están saludando a toda la Argentina. La fiesta recién empieza, pero a la tarde se llena de productores, de clases de cocina. Se vino toda esta gente que hoy se va a ir con unos cuantos kilitos de dulce de leche arriba, ¿no es cierto? Van a comer bastante. La verdad que es un postre riquísimo. Hola a todos. Mirá, por allá hay una fanática del programa que tiene sombrero, que participó de la receta dictada. Así que un beso muy grande. Le pusiste la crema, otro disco de merengue y ¿qué más? Otro disco de merengue, crema nuevamente. Bueno, y ahora lo tapamos. La particularidad que tiene el postre es que tiene que tener como una forma, una especie de honguito. Bien. Entonces, ahora cuando lo tapamos, ahí, le tenemos que dar esta forma para después poder terminarla. Perfecto. ¿Después lo vas a bañar con más crema? No, dulce de leche, coco y azúcar impalpable. Ahí está. Nuestra productora, Guadalupe González, le encanta este postre. Dice, qué rico, por favor. Me voy para el tercer postre de Balcarce, porque no era uno, son tres. Hola, Juancito, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué decís? ¿Cuál es la particularidad de tu postre de Balcarce? Bueno, después de las cosas que han hecho las chicas, es muy difícil que les pueda agregar algo más. Esto, o sea, es como un auto. Un auto tiene goma, chasis y chapa, ¿sí? Acá los ingredientes son los mismos. Es merengue, dulce de leche y crema. Pero se puede hacer un FIA 600 o una Ferrari. Apá, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo la logras la Ferrari? Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, lo que yo siempre trato de hacer es que sea equilibrado. O sea, que cuando uno pueda llegar a comer, de alguna manera, no sienta de los tres elementos uno en particular. Perfecto. Que sienta de alguna manera, arrancás con la crema, te mostrás con dulce de leche y tenés la parte dura que vendría a ser la parte del merengue. Perfecto. Para seguir nuevamente con lo de vuelta blando. Entonces, en la boca sentís una sensación de sabores, que es un poco el sabor que tenés en esta tierra. Algo rindo. Qué rico. Juan es un poeta, te digo, ¿eh? Entonces, arrancaste con pionono, dulce de leche. Dulce de leche, nuez, crema. Ajá. Y se puede terminar ahí. Perfecto. Pero de alguna manera, a mí me gusta darle un poquito más de volumen, que es lo que hacen también ellas. Sí. Y para que tenga una especie de honguito. Bien. Pero puede ser plano también. Ok. Le puedo poner nuece, le puedo poner en castellín y cajú, o no le puedo poner nada. Bien. Eso va a la creación de cada uno. ¿Y cómo le das vos la forma de honguito para el que lo quiere imitar en su casa? Bueno, el honguito es, ahora lo vamos a ver, le ponemos un poquito más de dulce de leche. Sí. Siempre repostero, ¿no? El dulce de leche para el balcarce. Pastelero. O sea, uno dice repostero y la gente dice el poco el repostero. El repostero es mucho más duro. Ajá. Tiene un porcentaje de grasa mucho más alto. El pastelero tiene menos grasa y de alguna manera entonces te permite ser más fluido para trabajar. ¿Por qué? Porque trabajamos con cosas muy sensibles. Bien. Si el merengue no tiene algo muy duro, te arrastras. El peor no lo rompes. Ah, ok. Entonces, el pastelero es el punto justo, no el repostero. Juan es el punto equilibrio de todo. ¿Le está poniendo dulce de leche y se viene un poco más de crema? Se viene un poquito más de crema, para darle la forma honguita. ¿Ves? Perfecto. Lo puedes poner así, y lo puedo poner plano, o lo puedo poner directamente... ¡Ay, qué rico, por favor! ¿Está? Bien. ¿Qué se viene ahora? Esto lo cerramos para darle la forma honguita. Pero de alguna manera, para que, te vuelvo a decir, si ponemos el pionero solo, es un poco seco. Sí. Siempre acá, tenés que jugar que el sabor te explote en la boca. ¡Oh, qué rico! Si lo pongo seco, estoy comiendo algo seco. ¿Le vas a poner almíbar? Le pongo dulce de leche. Ah, le pongo dulce de leche. Me voy a volver al de Graciela, mientras vos terminás este, Juancito. Y tenemos muchísimos postres de alcarses. Vemos cómo ya Nati va terminando el suyo, dulce de leche y coco rallado. Vemos cómo Graciela también lo termina con dulce de leche, coco rallado y azúcar impalpable por arriba. Y bueno, Calita, con tantos postres de alcarses voy a tener que probar. Así que volvé vos a cocinar y yo me voy a quedar degustando un poquito estos postres. Y volviendo de alcarses, nos encontraron leyendo...